Buenas tardes Jorge, tras los escándalos en los cuales se ha visto envuelto el departamento de policía de Fullerton, escándalos que incluyen el abuso policial, el acoso sexual y falsas acusaciones, entre otras, quiere reemplazar a los policías de esta ciudad por alguaciles. La gota que derramó el vaso fue el abuso policial contra Kelly Thomas, un indigente al cual la policía de Fullerton mató a golpes. Ahora las consecuencias tras este escándalo podría causar la desaparición del departamento de policía de Fullerton. Si deberían de ejecutar mejor las leyes, ¿me entiendes?, al servicio del pueblo en todo momento. La verdad yo pienso que estaría ahora sí que difícil, ¿no?, para sobre todo para la gente que a veces por racismo te pueden, pues por cualquier cosa te ven nada más sin necesidad a veces de preguntarte de dónde eres o simple y sencillamente por racismo te pueden detener. De ser así, los alguaciles del condado de Orange tomarán las riendas de una ciudad plagada por los crímenes, los escándalos y la violencia. Es lo mismo de todas maneras, es lo mismo que pasa en Anaheim, pues pasa a otro lado, es eso, ya en Pomona lo mismo que estaba pasando. No sé si supo también en Pomona los problemas que hay en Pomona. Entonces, ¿qué es que este es un problema que hay en todo el sur de California? Sí, en todo el sur de California, es lo mismo. Jorge, en algunos de estos casos los oficiales acusados ya han sido encontrados culpables, lo que pone en duda la integridad de las autoridades en el sur de California. Desde la ciudad de Fullerton nos reportó Abraham Peña, Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.